Respetar a las personas independientemente de su religión o su cultura es una norma básica que nunca se nos debería de olvidar. Al igual que debemos recordar que nada tienen que ver los que matan en nombre de una religión con aquellos que la practican desde la tolerancia y la paz. En Palencia, tres mujeres árabes han sufrido agresiones verbales tras los atentados en Cataluña. Una de ellas fue zarandeada en presencia de su hija menor. Desde la plataforma Palencia Ciudad Refugio piden respeto y animan a denunciar este tipo de hechos e insisten en que es necesario diferenciar entre los radicales y la población musulmana. Pues no hay que juzgar a la gente. Hay que respetar. Bueno, cada uno tiene que respetar a los demás. Somos un ser humano igual los musulmanes que los cristianos. Cada uno pues queríamos vivir en paz. Estamos aquí para mejorar la vida. Eso no tienen que hacerlo en mi nombre, que es el Islam. No tienen que hacerlo en mi nombre. El Islam es la paz y la tolerancia. Como están, muy buenas noches. Es martes 22 de agosto. Les acercaremos esos lamentables sucesos. Pero hoy también hemos hablado con Julio López sobre su primera novela. Un recorrido por sus memorias políticas. Bajo el título, con mamá o con papá, el palentino recoge la fractura interna de su partido o al menos como la vivió él en primera persona. Reconoce estar decepcionado de la política a pesar de ser un mundo en el que se sumergió con mucha ilusión. La publicación ya está a la venta. 28 expositores. El doble que en 2012 se instalarán en la Feria del Libro. La más longeva de las citas culturales de los San Antolinas vuelve este año apostando por los autores locales. Seguirán ofreciendo descuentos y actividades como en ediciones anteriores. Hay jóvenes que dedican su verano a los trabajos voluntarios. En la Fundación Global Nature cuentan con algunos de ellos. Allí realizan labores medioambientales. Nos hemos acercado hasta la laguna de la Nava para conocer de cerca ese trabajo. Valencia Baloncesto ha cerrado en la mañana de hoy su juego interior. Ya tiene contratados cuatro pivots y desde el cuerpo técnico y desde la directiva se muestran más que optimistas pese a las dificultades que han encontrado en el mercado. D'Artalle Ruffin es la incorporación americana de 27 años, 2-0-5 y procedente de la Liga Sueca. Se trata de un estadounidense atípico, solidario con el equipo, corpulento, buen defensor, un jugador sólido que compartirá minutos con Urko Otegi, Lamont Bars y Ekbetinovic. Los morados siguen buscando base y salvo sorpresa grande, el titular parece que será extranjero. Tres mujeres árabes han sufrido insultos tras los atentados de Cataluña. Una de ellas incluso fue zarandeada por una mujer en presencia de su hija menor. Los hechos tuvieron lugar en el entorno del paseo del salón. Desde la plataforma Palencia Ciudad Refugio rechazan estos ataques y hacen un llamamiento a los ciudadanos para denunciar este tipo de actos. Imán lleva cinco años viviendo en Palencia con su familia. Está totalmente integrada en la sociedad y defiende la paz y la tolerancia. Lamenta que algunas personas confundan el islam con el terrorismo. Cada uno tiene que respetar a los demás. Somos un ser humano igual los musulmanes que los cristianos. Cada uno queríamos vivir en paz. Estamos aquí para mejorar la vida y no más. El pasado jueves a las ocho y media de la tarde estaba comprando cuando una mujer la insultó. Antes lo había hecho con otra mujer marroquí a la que también zarandeó y que se encontraba con su hija menor de edad. De repente una señora empezó a insultarme. Panuelos, panuelos, y luego mataráis a la gente. Así. Y iros, iros de aquí, más palabrotas que no se pueden decir. Y me ha dicho que tampoco, no tenemos vergüenza. Que nosotros no tenemos vergüenza y ya está. Bueno, y lo pasé fatal porque no me conocen, no le importa que cada uno es libre. Pues nunca he hecho daño a ninguna persona. Desde la plataforma Palencia Ciudad Refugio insisten en que hay que diferenciar entre los radicales y el resto de la comunidad musulmana. Animan a denunciar este tipo de agresiones y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que no haga oídos sordos. No se puede atacar de esa manera a personas inocentes que nada tienen que ver con lo que ha ocurrido en Barcelona. Tenemos que tener claro que los musulmanes son las principales víctimas del terrorismo yihadista y de hecho son los principales combatientes del terrorismo yihadista, ya que más del 90% de las víctimas del terrorismo se encuentran en países musulmanes. La agresión hacia Imán no ha sido la única. Espera que impere el respeto y la tolerancia. Y los afectados por el cierre de la agencia de viajes Zet Travel se han constituido en plataforma para realizar de forma conjunta las reclamaciones necesarias para defender sus intereses. Ayer se reunían alrededor de un centenar de personas afectadas por la supuesta estafa de esa agencia que cerró el pasado 11 de agosto. Aunque todavía no es definitivo, el número de personas que se quedaron sin vacaciones y sin el dinero de la reserva se eleva a unos 300. Con mamá o con papá, ese es el título de la primera novela de Julio López. El palentino narra sus memorias políticas en un libro que ha generado una gran expectación antes de su lanzamiento. Sus relaciones en el Partido Socialista o los problemas internos que derivaron en su dimisión se encuentran en este relato. Yo decidí escribir el libro cuando me di de baja en el PSOE en septiembre-octubre del año pasado, 2016. Me parecía tan increíble lo que estaban haciendo y cuanto más pensaba todo lo que me habían hecho, lo que había sufrido, más surrealista me parecía, que me llevó a escribir, en principio sin ningún ánimo, pero conforme iban pasando los días, iba notando que las ideas me fluían con mucha naturalidad, que las páginas iban llenándose sin demasiado esfuerzo. Julio López habla del proceso de su libro, el primero, una creación que brotó desde dentro, desde su experiencia política de la ilusión a la amargura. Lo dejé por entrar en política, entré con mucha ilusión. Tengo que reconocer que al principio me fue muy bien en lo que concierne a alcanzar altas cotas de responsabilidad, un buen salario, pero yo no me muevo en la vida ni por salarios ni por cargos, me muevo por estar a gusto con la gente que me rodea, por ideales, por principios. Primero se desvinculó políticamente de la Ejecutiva Regional, luego de sus compañeros palentinos. Dolió más lo cercano. Discernía perfectamente lo que era el debate político de la relación personal. Cuando el PSOE se fracturó y hubo una enorme guerra fratecida entre los seguidores de Óscar López y los seguidores de Julio Villarrubia, pues es verdad que la parte de los seguidores de Óscar, pues mi relación con ellos se empeoró mucho, pero lo entendía hasta cierto punto normal porque había habido un importante enfrentamiento entre esas dos partes del partido. Lo que no acepté y no pude digerir fue la decepción que me provocó el de mi entorno más cercano, las personas por las que me había movido. Es consciente de la expectación que crea su relato. Le preguntamos quién cree que lo leerá entre sus antiguos compañeros. Supongo que lo leerán. Lo que pasa es que sí es verdad que lo leerán y supongo que lo tratarán con la misma indiferencia con la que me han tratado de un tiempo a esa parte. Yo en cuanto dejé el PSOE he perdido toda la relación con todos mis excompañeros o con la inmensa mayoría de mis excompañeros. Persona con muchas inquietudes y entregado en lo que hace no descarta seguir en la escritura. Ahora espera que la novela cale no solo por lo narrado, sino también por cómo lo narra. Julio López era uno de los autores que firme su publicación en la Feria del Libro de estos San Antolines. Habrá unos 40 escritores y se ha apostado por los creadores locales. Comenzará esta cita el viernes 25 de agosto. El paseo del salón contará con hasta 28 expositores, duplicando la cifra de 2012. Con 41 años es la cita cultural más longeva de los San Antolines. Además parece que cumplir una edición tras otra les sienta bien. Participarán un total de 28 expositores en 19 casetas, exactamente el doble de los que estuvieron el año 2012. El año 2012 que si recordáis es el primer año que nos hicimos cargo el actual equipo de gobierno. Y habrá una amplia representación de libreros y editores palentinos. 14, un cántabro, dos vallisoletanos, un zamorano, nueve madrileños y uno barcelonés. Este año en los 28 expositores el doble que en 2012 se seguirá apostando por ofrecer un descuento a los compradores. También buscan seguir agradando al público más exigente, al infantil. Pues yo creo que desde el año 2012 donde se instaló la carpa se empezaron a programar actividades paralelas muy valoradas por el público, fundamentalmente por el público infantil y por su familia donde se destaca aquellas actividades de cuentacuentos y talleres infantiles. Tienen claro que en esta ocasión van a ser una plataforma para los autores locales. Va a haber firmas, pero este año hemos intentado que sean firmas de autores locales para potenciar un poco a estos autores. Ya los otros no necesitan potenciación, ya son suficientemente famosos. Del 25 de agosto al 3 de septiembre les esperan en el Paseo del Salón. Por cierto que el día grande de las fiestas y el 2 de septiembre lo celebrarán con un sorteo de un lote de libros. Y por quinto año consecutivo los palentinos pueden bailar el día 1 de septiembre a las 12 de la noche. Los organizadores ya hablan de un clásico de las fiestas, la final regional del concurso de DJs de Europa FM. Esta música, la del concurso de DJs de Europa FM, llega a Palencia un año más. Vuelve Europa Baila. Animo a todos los palentinos a que el día 1 por la noche a las huertas del obispo disfruten de la mejor música y de las mejores mezclas. Y que damos las gracias a Onda Cero por querer hacer ciudad y por participar en nuestras fiestas de San Antonio. Una noche que ya definen como clásica, de mucha expectación, que ya es un referente de diversión y buena sintonía en la capital. Nos estáis ayudando muy mucho eligiendo Palencia como la sede para la final. Castilla y León es un territorio muy amplio y que tengamos el honor de ser Palencia. La sede de la final es un auténtico privilegio y lo cual es de agradecer públicamente. Serán tres los finalistas y dos de ellos, Víctor Martín y Javier Frías, de Palencia. De los tres finalistas, dos son de Palencia. Y digamos que estos finalistas están escogidos por el equipo de DJs de nuestra emisora de Europa FM. En el que, por ejemplo, este año hemos tenido la incorporación de Brian Cross. Que sin duda conocéis que es probablemente el DJ más relevante del momento. Y que ya es colaborador nuestro de Europa FM con un programa regular y sobre todo que participa en cosas como esta. Ante sala del Día de San Antolín que se completará con las mezclas y actuaciones de Les Castizos y Xavi Alfano, entre otros. Astudillo se va a convertir desde este viernes y hasta el domingo en la capital por excelencia de la construcción en tierra. Tanto arquitectos como interesados en esta materia acudirán desde varias partes del mundo al novedoso taller de construcción en tierra de bóvedas de cimbra. Una iniciativa dirigida al público en general que supondrá para los 30 participantes una experiencia enriquecedora y de gran aprendizaje. La participación va a ser muy importante sobre todo porque hay muchos albañiles de la zona que se han apuntado al taller. Y es precisamente la mano de obra que es necesaria que esté formada para que sea capaz de conservar este patrimonio y actuar en él en buenas condiciones. Conservar y mantener los ecosistemas es una tarea constante. La Fundación Global Nature realiza labores este verano en el entorno de la Nava gracias a la ayuda de varios voluntarios ambientales. Hemos compartido una jornada de trabajo con ellos. Amor por el medio ambiente y curiosidad por la naturaleza. Estas inquietudes son las que unen a ocho voluntarios de toda España en una zona en la que existe una gran variedad de especies de aves. El entorno de la Nava. La Nava se le conoce por el invierno, que ahí nos vienen a visitar los gansos, los patos, pero ahora en verano, aunque parezca que no hay vida, pues te puedo hablar de que podemos estar viendo unas 30, 40 especies diferentes. Su labor se centra en el análisis de especies y la conservación de los ecosistemas naturales. Todo ello con el objetivo de conocer la riqueza animal que posee la laguna de la Nava y cuidar su entorno. Estos chicos, aparte de hacer el seguimiento de aves migratorias y residentes de la laguna de la Nava, también encontrarán un poco especies invasoras como hay aquí, como es el visón americano. Dos semanas de trabajo en las que la prioridad será el anillamiento científico y el seguimiento de una de las especies más amenazadas. Estamos centrados en el Caricelín Cejudo y es una especie que está bastante perjudicada, está en peligro, tiene un buen vulnerable. Una experiencia intensa en la que aprender es la base de la iniciativa. Compañerismo, naturaleza, aprendizaje. Valores que los ocho voluntarios que están participando este año han tenido la oportunidad de compartir. Así damos paso a la actualidad deportiva con Mario González. Buenas noticias para Palencia Baloncesto. Al menos eso transmiten desde la directiva y desde el cuerpo técnico que están contentos con el juego interior que han completado. Ya están los cuatro jugadores. En la mañana de hoy se ha hecho oficial la llegada del cuarto pivot. Un americano que en los últimos años ha jugado en la liga sueca. Y también hemos sabido que el base, los bases que tienen que fichar, está costando mucho traer a los dos bases. El primero de ellos parece que no va a ser nacional. Aunque tal y como está el mercado, cualquier cosa que les podamos adelantar puede cambiar en apenas cinco minutos. D'Artaglia Raffin es la última incorporación del Palencia Baloncesto. El equipo morado completa su juego interior con una apuesta personal de Joaquín Prado. Es un pivot americano que mide 2,05 y tiene 26 años. Corpulento, su peso supera los 110 kilos. Se espera que se establezca en Lep como un jugador fuerte en la pintura, con contundencia en el rebote y que pueda lucir un buen tiro de media distancia. Proviene de la primera división sueca donde la pasada temporada promedió 14 puntos, 8 rebotes y más de 15 de valoración por partido. De esta manera, con Urko Tegui, Lamont Barnes y Nikola Ekvetinovic, Palencia Baloncesto completa su juego interior. Faltan por llegar dos aleros y los dos bases y todo apunta a que esta semana habrá más novedades. Veremos si hay refuerzos, sobre todo en la línea exterior. Mañana ha pasado, veremos que confirma Palencia Baloncesto, pero en teoría querían tener en esta semana todo confirmado. Y si no, con máximo la siguiente, porque en breve comenzarán a entrenar. Y además, también quieren anunciar patrocinador. Veremos si finalmente lo consiguen antes de que empiece el mes de septiembre, antes de que empiecen a entrenar. Veremos si hay buenas noticias también en ese apartado. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar ahora de fútbol, porque no ha empezado la liga para los equipos palentinos. El grupo octavo comienza este fin de semana, pero sí que hay palentinos que han comenzado la liga. Por ejemplo, Rubén Becerril, que es árbitro asistente en primera división. Rubén Becerril debutó en primera división como árbitro asistente. El palentino ha conseguido el ascenso y acompañará en liga al colegiado del Colegio de Castilla y León, José Luis González González. Su primer encuentro ha sido el Deportivo de la Coruña Real Madrid. La representación palentina en el estamento arbitral también cuenta con Elena Peláez y Marta Huerta en la primera división femenina, así como con Fernando Román como colegiado en segunda B. Por otro lado, seguimos hablando de fútbol a alto nivel. Pedro López alcanzaba este fin de semana el Campeonato de Europa Sub-19. El técnico de Aguilar es el entrenador de la selección femenina de esa categoría. El combinado nacional se alzó en Belfast con el título continental. Y cambiamos por completo de deporte y pasamos a hablar de triatlón, porque este fin de semana se ha cerrado el circuito Diputación de Palencia y lo ha hecho ni más ni menos que en Lantadilla con la última prueba. El pasado sábado concluyó en Lantadilla el circuito Diputación de Triatlón. Óscar Lucas y María García se llevaron la victoria final. En la última prueba se dieron cita en torno a 150 triatletas para completar alrededor de un kilómetro y medio a través del Pisuerga, 38 kilómetros en bicicleta y 9 kilómetros y medio a pie. Francisco Perales e Ivonne Sánchez fueron los ganadores de esta última prueba del circuito. En cuanto al Campeonato de Castilla y León en distancia olímpica, se alzaban con los trofeos Raúl Manso y Ángela Tejedor, mientras que por equipos el Club Triatlón Palencia alcanzaba la cuarta plaza de Castilla, la séptima. Mañana a las 2 y a las 9 toda la actualidad deportiva palentina. Vamos ya a continuación a conocer el pronóstico del tiempo para la provincia. En la montaña palentina seguirán teniendo una jornada de calor, pero si se notará un descenso en las temperaturas, alcanzarán los 30 grados en Guardo y en Cervera. En Aguilar de Campo los cielos amanecerán poco nubosos, con tendencia muy nubosos. El viento soplará del este al inicio del día y del suroeste por la tarde. En Herrera de Pisuerga seguirá haciendo calor, 32 grados de máxima, la misma temperatura que registrarán los termómetros en Saldaña, donde el cielo estará muy nuboso. En Tierra de Campos también nuboso 34 grados, en Monzón de Campos 33, en Osorno o Carrión de los Condes. En el entorno de la Laguna de la Nava alcanzarán los 34 grados de máxima, las mínimas serán suaves, rondarán los 18 grados. En el sur de la provincia también temperaturas elevadas de 34 grados, los cielos estarán poco nubosos en localidades como Dueñas. En el cerrato palentino el viento soplará del suroeste, con cielos poco nubosos. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, 34 grados alcanzarán en venta de baños. En la capital palentina llegarán a los 33 grados de máxima en las horas centrales del día, las mínimas se quedarán en 17 y los cielos estarán poco nubosos. De cara a los próximos días, las temperaturas experimentarán un ligero descenso que no será demasiado notable. Cultura y Arqueología se unen en un curso especializado en el mundo romano. Será gratuito y los adultos podrán aprender más sobre la Olmeda a las puertas de su cincuentenario. Un recorrido por la cultura romana desde 1968 hasta hoy de la mano de varios ponentes especializados en la materia. Se impartirá los días 26, 27 y 28 de septiembre. Si estás buscando un buen destino para disfrutar en familia o con amigos, acércate a la Cueva de los Franceses. Podrás disfrutar de su entorno y realizar una visita especial por sus galerías subterráneas en estos meses estivales. Para facilitar la visita a esta formación kárstica, la Diputación Provincial amplía su horario hasta finales de agosto y se podrá visitar todos los días de la semana. La obra del artista Alonso Berruguete repartida por toda España se recogerá hasta el 5 de noviembre en la Iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava. A propósito de una exposición, cuenta la vida del escultor a través de una serie de piezas originales, fotografías y paneles informativos. Una manera de reflejar la importancia de la familia Berruguete en el arte y la historia del Renacimiento dentro y fuera de las fronteras nacionales. Pues así les despedimos, les decimos adiós. Hasta mañana volvemos a las 2 con más información. Que tengan todos ustedes una feliz noche. ¡Gracias!